La ciudadana María Esperanza Sánchez está siendo víctima de agresiones físicas en el sistema penitenciario de mujeres. Denunciaron sus familiares. Ella me contó que parte del abuso y del maltrato que le dieron era eso, de que le abriaban las piernas para que ella aceptara la acusación. La golpeaban por la espalda. También me hizo saber que cada vez que la interrogaban, pues la golpeaban y le gritaban asesina y que ella se iba a podrir ahí en ese lugar, que ahí no estaban sus familiares, que ahí no estaban sus hijos, que ahí no estaba nadie. Eso se lo habían hecho creer a ella. Ahora, ¿esa cuando le abren las piernas la amenazan con violación o solo es tortura física? Pues ella lo único que me dijo era que le abrían las piernas hasta más no poder. Y que ella le decía que ya no aguantaban y le golpeaban por la espalda, pero de violación pues no me dijo nada. O tal vez por temor o por lo que están igual oficiales y están las cámaras, no me pudo decir. Ahora, ¿vos demandas que se tenga un buen trato para con ella? Claro, porque primero pues ella tiene muchas enfermedades crónicas que se le pueden desarrollar y agravarse ahí en el lugar que está. Y claro que pido el respeto a su integridad física y psicológica también. Las declaraciones fueron brindadas este jueves tras la suspensión de la audiencia por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes. Junto a Esperanza Sánchez, es procesado también Víctor Sosa, quien no fue presentado en los juzgados. Ha habido una reprogramación de la audiencia inicial que estaba prevista para hoy a las 9 de la mañana. De hecho nos presentamos a las 9 de la mañana preguntando por el juzgado noveno distrito penal de audiencia a cargo de la doctora Karen Chavarría. Se nos había dicho de que no había agendado nada, pero después fuimos a la parte de atención al público. Ahí nos dijeron de que aproximadamente a las 11 y cuarto de la mañana se iba a dar inicio. Pero a última hora fuimos llamados en ese momento y concurrimos a la sala 29 del complejo judicial de Managua. En ese momento nos percatamos, y esto es por información que nos dio la misma judicial, que en el caso de Víctor no había sido traído por el sistema penitenciario. En vista que de ayer fueron remitidos ambos. En este caso de María al sistema penitenciario de mujeres y en el caso de don Víctor al sistema penitenciario de varones. Hay una situación allí que se planteó de que era necesario que tuvieran ambas personas porque han habido muchos comentarios y a veces se quiere utilizar a cada uno de ellos como para incriminar al otro. Y esto es una situación de presión que están haciendo desde afuera. Marcos Medina, Noticias 12.